Alberto, una derrota inesperada en Villanueva de la Serena. Sí, está claro que no pensábamos perder aquí, pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Yo creo que dentro del juego que se podía hacer aquí, porque la verdad que triangular, se podía triangular poquito, de hecho los jugadores contrarios también lo decían, que este campo engaña desde fuera, parece una cosa y luego es otra. Creo que el equipo estaba más o menos entero, menos los primeros ocho minutos que nos han sacado tres o cuatro centros por derecha. Yo he visto al equipo que se iba cada vez más asentando más con Edison y Fall, y justo cuando estábamos más asentados, expulsión un poco rigurosa a Edison. El equipo ha reaccionado como siempre muy bien, ha tirado cuatro o cinco centros, hemos terminado la primera parte bastante bien. La segunda hemos intentado ir a por el partido, pero adoleciendo de mucha ocasión, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado en líneas generales bien en la entrega, bien en la pelea, no se ha notado que teníamos diez, pero ha faltado tener tres o cuatro ocasiones en las áreas que no las hemos tenido. Se ha tirado poca puerta. Sí, es que eso es lo que más me ha fastidiado del partido, ¿no? Porque tú estás en la grada y dices quién lleva once y quién lleva diez, pero el problema es que no hemos tenido ningún rechace, ninguna prolongación de Belencoso que la cogiera otro delantero. Hemos puesto todo a la artillería y aún así tampoco. A veces dices, no, tengo juego con cuatro delanteros, no nos ha caído ni un balón, el balón parado tampoco es que hemos hecho mucho daño. Bueno, yo creo que el partido de Lapa 0-0, el partido de Penalti también es un poco absurdo y es una jugada que dos jugadores míos están hablando con el árbitro y permite sacar rápido cuando estás hablando con dos jugadores. Me parece un poco, se lo he dicho al árbitro y, bueno, la verdad que dos salidas, dos expulsiones, dos penaltis y así es complicado, la verdad. Se dice que qué hace un delantero en su área, ¿no? Esa es la verdad, penalti. Bueno, él lo sabía que ha sido una jugada muy tonta y, bueno, al final, fíjate, te termina valiendo el partido esa jugada y nada, pues, animarlo, creer en ellos y saber que somos un equipo que puede hacer las cosas muy bien y muy mal y, bueno, pues, mejorar lo que tenemos, bueno, no perderlo, que es el ataque y la manera de atacar y fortalecer lo que en principio estamos teniendo peor, que es el equipo a nivel defensivo y dejar de engajar el gol. ¿La expulsión muy rigurosa? Puede ser agresión, pero es una jugada que levanta a Edison el pie por detrás y lo traba, no le hace daño ni nada, es una, bueno, yo qué sé, dejar a un equipo con diez tan rápido me parece un poco riguroso. Tengo que verla porque es muy rápida, pero está claro que al final te condiciona también el partido, ¿no? Y la actuación de Edison Torre en los minutos que ha jugado, un buen nivel. Sí, tiene mucha calidad, juega rápido y yo creo que es un jugador que nos va a dar, pero la lástima es que tengamos la desgracia de que lo expulsen y porque ya no lo tienes para la semana que viene, hoy te juega todo el partido con diez otra vez, un esfuerzo intenso. Yo creo que al equipo le podemos decir que tiene errores defensivamente a veces, que tal, pero el equipo pelea hasta el minuto 93, todo el mundo que sale da la cara y la lástima es que tenemos que conseguir resultados que al final es lo que nos va a dejar arriba, ¿no? Pero hay jugadores que tienen que dar mucho más nivel, ¿no? Como Pijuela, por ejemplo. Hoy ha peleado, sí, pero no va de verdad en muchas acciones. No, hombre, yo creo que en línea general hay seis jugadores que están un poco más bajos ahora que al principio, ¿no? Nuestras bandas, los dos bandas, están un poco peor, no están, no sé si es a nivel psicológico, pero están un poquito más... Juan Carlos hoy, por ejemplo, no ha tenido ocasión, Belencoso, un delantero que no tiene ocasión, hay que preocuparse. Pablito ha aparecido menos en momentos puntuales, Fal ya se ha quedado solo, atrás, Tomás, la primera parte lo he visto muy dubitativo, dándole mucho espacio a Valdés. Bueno, yo creo que en líneas generales, cuando tú de once batallas no ganas ocho o nueve, pues va difícil. Es cierto que hoy, yo creo que a intercambio de golpes el equipo no ha merecido perder, pero es cierto que te hacen un penalti, te hacen gol y luego ya tú no tienes ocasión. Ahora hay que olvidar esto y pensar ya en el próximo partido, ¿no? Que viene el San Roque. Sí, el San Roque que nos dio una sorpresa casi en la Copa. No, al final ha perdido. No, digo la Copa que estuvo a punto de darnos la sorpresa, hoy ha perdido con la balona. Y nada, esto es lo que hay, hay que ser positivo y si el domingo somos capaces de dar la cara y ganar, pues estaremos otra vez ahí. Y yo creo que no debemos de bajar de ahí, hay que dar la cara cada domingo. Es cierto que tenemos que corregir muchas cosas y sobre todo no perder nuestro sello, ¿no? Nosotros podemos pegar algún pelotazo durante el partido, pero nuestro sello es tener la pelota, jugarla por abajo rápido a banda y eso es lo que tenemos que recuperar.